El otorrino laringólogo Que se juntó con el neurólogo Y al encontrarse el odontólogo Tomaron una decisión Llamaron a Pepe el radiólogo Y a su compadre el entomólogo Y acompañados del cardiólogo Se fueron a bailar el son Rico son, que son Este, que ustedes bailan Rico son, señora, rico son Este, que ustedes bailan Rico son, señorita, rico son Este, que ustedes bailan Rico son, señorita, rico son Este, que ustedes bailan Rico son, señorita, rico son Otro, otro botorrino Larín, 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 golo, golo Otro, otro botorrino Larín, 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 golo, golo Ay mamacita, que no quiero ir al doctor Porque me hace pupa El otro botorrino El otro botorrino Cargillero Vivieron Anten Pepe el radiólogo Tórico 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 Típica 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 Típica